Y para todos los enamorados y enamorados, hay que encontrar con plaza Winkum, suena para vos, el Loplinos, de Chamamé. No demos todo por perdido, aún nos llegó la sangre al río, imagina un final, distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honesto en nuestro delirio, de querer alcanzar, estrellas en el aire. Y si aún nos queda una razón, si como a mí, aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón ambiental, una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil invernos, eternos, si quieres más adentro. Si quieres más adentro. y seguimos, Si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil invernos, eternos, si quieres más adentro. Y seguimos, seguimos, seguimos todos con las palmas, seguimos, seguimos todos con las palmas, seguimos, seguimos todos con las palmas. Y este temita va dedicado para vos, mamita hermosa, Noelia, como toda la familia Rubilar, No necesito más de nada ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, Créeme por qué, Créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mis pensamientos no dependen de mi cuerpo. Créeme esta vez, Créeme por qué, me harías tan ahora, ya lo sé. Ay, que el espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad, no se cierran. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora, no me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo y te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia tomar sentido, y sientes lo que llevo detrás, abierto en mí, y la fantasía. La fantasía me espera en días, y una ilimitada dicha, eres tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones la silla. Música Música Gracias por ver el video.